Radio TV.mx, la radio TV. Radio TV.mx presenta Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Vida México TV. Yo soy Patricia Cruz y bueno, estamos totalmente en vivo. Gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña, como siempre, mi compañero Mario Parey. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos listos, prestos y dispuestos a hacer un buen show. Y también tenemos como invitado a la cantante Lidia Gamboa. Lidia, bienvenida. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. También nos acompaña la editora Berendice Díaz de León, ahora es editora de la revista M. Sí, muchas gracias por la invitación. Y felicidades por el programa, está muy lindo. Gracias por acompañarnos. Y bueno, platícanos un poquito, Lidia, háblanos un poquito de tu disco. Ah, bueno, mi disco se llama Regalo de Dios. Es un disco donde vienen dos canciones inéditas del compositor Eduardo Romero. También vienen canciones de mariachi acompañadas de Norteño Banda. Ah, muy bien. Es tu primer disco. Sí, es mi primer disco. ¿Tu sencillo? ¿Cuál es? El chico de la discoteca que ya está sonando en radio en la bestia agrupera. Ah, muy bien. Es tu manager. Sí. Soy de todo. Soy su manager, su amiga. Editora de la revista. Uy, por poner un puesto de tamales. Es lo único que le falta. Sí, sí, sí. No, pues muy contenta por ambos proyectos. Lidia está dentro de la agencia. Ver mal empieza como editorial y creamos este proyecto que se llama Solo M, otra revista de gastronomía que está cumpliendo 13 años. 13 años. Y de ahí, pues, qué mejor Mario lo sabe. Cuando estás en el medio artístico vas conociendo mucha gente y así es como llegamos a Lidia. Yo la vi en un portal, en un programa y la verdad es que desde que la vi me cautivó, me cayó muy bien de entrada y la verdad es que le vi un talento y lo que me asombró fue cuando vi que tenía 15 años. Entonces ahí dices. ¿Tienes 15 años? ¿Tienes 15 años? Ahorita ya tengo 16. ¿A qué edad empezaste? A los 6 años. ¿6 años? Sí. ¿Y qué cantabas? Yo, bueno, mi mamá me metió a los 2 años, este, a... A ballet clásico y a iniciación musical. Entonces, a los 6 años, en la escuela de música tenías que decidir a qué instrumento te querías dedicar. Entonces, yo no quería nada, yo quería estar enfrente del escenario, quería cantar. Ah, bien, usar tu voz. Sí, yo quería estar enfrente del escenario, que me aplaudieran, quería divertirme. Entonces, yo le dije al maestro, yo quiero cantar. Entonces, él empezó... ¿Y qué te dijo el maestro? Que tienes una voz. Y, pues, bueno, este, bueno, mira, Lidia, yo sé que no es muy común, pero a mí me gustaría que nos cantaras un pedacito. Claro que sí. En vivo, este, tu canción. ¿Cuál canción? Para que haya... El sencillo. El sencillo que estás conmucionando. Muy bien. Ok, claro que sí. Llegamos a la discoteca con muchas ganas de divertirnos. El lugar estaba a reventar y en él habían chicos muy lindos. Uno de ellos me sacó a bailar y la verdad me sentí en las nubes. Era tan guapo que me impresionó cuando abrazado de mí lo tuve. Y bailamos, bailamos, bailamos hasta el amanecer. Y reímos, reímos, reímos hasta más no poder. Y cantamos, cantamos, cantamos hasta enronquecer. Fue una noche hermosa, una noche linda, con el chico de la discoteca, con el chico de la discoteca. Bravo, bravo. Sí canta, ¿eh? Muchas gracias. Para que vean que se tiene voz. Claro. Y eso es lo que pasa con Lidia, perdón que nos interrumpa, canta mejor en vivo que en el disco y eso a pocos artistas les pasa. Porque normalmente... Bueno, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sí, porque tú sabes que la postproducción pues hace maravilla. Sí, claro. Pero lo que yo le decía a Lidia, al contrario te va a pasar cuando la gente te escuche en vivo, va a decir, rebasa la promesa. Yo sí les voy a decir, ¿eh? ¿Quién canta horrible, terrible, Paulina Rubio? Sí, bueno, no canta. La chica de Belanova también es guau, o sea, realmente es pura producción, si no manches. Ay, no, y otra que tiene, perdón, orejitas. No, no canta. Ah, sí, también. Perdón. No canta y ya la verdad la alucino verla. Pero bueno, sí, hoy estoy en excelente producción, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, Lidia. Pues háblanos, este, háblanos, ¿quién te inspira a ti para cantar? No sé qué me inspira, creo que nací con una chispita para cantar. ¿Y no tocas ningún instrumento ni compones canciones? No. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por el momento? ¿Por el momento? Porque, por el momento no, a lo mejor algún día me llega la inspiración, pero por el momento. Sí, estás muy chiquita. No, no, realmente no me gusta. Me falta vivir. Al rato, mira, te van a llover las ideas y las propuestas. Sí, claro. Me hace falta un poquito más de expresión a ver el que va a escribir, porque escribe muy bien. He visto que sí. Tiene bonita letra. Eres compositora. Acentúa perfecto. No. Eres compositora. No, 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 para nada. Ah, ok. No, pero que escribe muy bien. Ah, ok. Me da más ortografía. Llego por otro. No, tiene buena ortografía. Tiene bonita letra. Estas yo y mis chistes locales, pero bueno. Es una broma, chicos. Oye, amiga, ¿y cómo, cuál es el escenario que más te ha impactado, por ejemplo? O sea, que hayas tocado y que digas, wow, me siento que me va a comer el público. Nunca he sentido que me va a comer el público, pero yo creo que sí me impactó cuando tenía nueve años y Marcelo Ebrard me invitaba a todos sus eventos políticos. Ah, muy bien. Entonces, me tocó que me. Por eso se me hacía más conocida. Entonces, me tocó que Marcelo me invitó al Teatro de la Ciudad, entonces esa vez estaba totalmente repleto y tenía nueve años y fui la conductora del evento, me pusieron a mí, imagínate, ¿no? Chiquitita. Sí, sí, sí. Y entrando con Marcelo, porque era la anfitriona de él, entonces entrando con Marcelo al teatro, subiendo, bueno, fue un impacto padrísimo, ¿no? Pero lo disfruté demasiado. Qué otro lugar. Ahora, ¿qué escenario te gustaría tocar? Que tú digas, yo quiero que mi manager, Berenice, me consiga cantar en... ¿Qué fueras que lo que más desees? No sé, yo creo que en un Arena Ciudad de México, Bellas Artes, un Auditorio Nacional, yo creo que eso sería lo mejor. Y ella me comprometiste. Pero la arena próximamente, yo le voy a hacer el sueño posible. En la Arena Ciudad de México. En la Arena Ciudad de México, no en la arena. Yo voy a llevar a la playa, a la arena cantar. Fantástica de la chica. Eso no, ¿verdad? No, no, no. Ella te prometió otra cosa. Ahí con la arena. La arena. De hecho, va a ser su nueva edición cuando calienta el sol. Ahí en la playa. Muy bien. Excelente. Pues muy bien, este, qué bien que, pues, estas personas que nacen con ese talento, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué es bien importante, Patti? El apoyo de los papás. Sí. El apoyo de los papás y que busquen asesoría en el caso de Berenice. Ajá. Porque también sucede de que muchos papás no saben cómo orientar la carrera de sus niños y es mejor que busquen a un profesional, yo en este caso, Berenice, este, es lo óptimo porque a veces el papá no toma realmente buenas decisiones porque siempre va a ser su hijo y uno lo ve como un negocio afortunadamente, ¿no? Claro. Tenemos que hacer que funcione como manager y en el caso de que es padre, que te apoyen tus papás, pero es bueno que te pongan en manos de alguien más como visión de negocio, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí, muy bien, porque ahorita, hoy en día, pues, se necesita más que tener, este, talento porque ya ves que también como que según te manejen tu carrera. Totalmente de acuerdo. Sí, es cierto. Ahí es donde realmente te ve la gente, ¿no? Porque puedes tener mucho talento, pero si nadie te ve. Pero sí, claro. Este negocio es de relaciones también. También, sí, es cierto. A mí me han tocado artistas. Bueno, perdón, antes que nada, yo estoy tocando también el tema porque, pues, aquí tenemos un, este, experto en eso. Un buscador de talentos. Sí, está, ¿verdad? Somos colegas, no nos peleamos. Sí, no, no, no. Esa es la parte bien importante, que no nada más se necesita talento. Se necesita, se necesita conocer el camino y recorrerlo. Pero muchas veces, muchos artistas creen que porque cantan, uno tiene la obligación o creen que les van a invertir ciento cincuenta millones de dólares. Y no, uno tiene que buscar, ¿no, Berenice? Sí. No, a veces también, lo que decías es importante, a veces también tienes los medios, ¿no? Sí. Tanto económicos. Y le invierten impresionantemente a los artistas. Y si no hay talento. Y no hay talento. Y no hay talento. Entonces, ¿qué tal la marca? Las dos cosas. Sí, va de la carisma, del talento, porque también tienes que tener ángel para todo, ¿no? Para cualquier medio al que te dediques. Y si no tienes ese ángel, pues por más que lo pagues o por más relaciones públicas. Y también que no pierdan el piso, porque luego tienen un éxito y ya creen que ya son los artistas que el mundo esperaba. Sí, sí. Y ahí se quedan. Y ahí se quedan. Y ahí se quedan. Y ahí se quedan, sí es cierto. Yo por eso todavía no saco mi primer sencillo. Yo estaba pensando la otra vez, y si me saco un disco. Y yo soy tu manager. Y cantó ringle. Y ya. Bueno, pero yo se los puedo demostrar a nivel mercadológico. Que si tienes una, si tienes una inversión, si tienes la suficiente inversión, es más, lo aviento. Una vez, hace muchos años, no voy a decir con quién, un grupo de millonarios hicieron una plática de un grupo que llegó al número uno y solamente fue una apuesta, ¿eh? Ah, sí. Mira. Hablaba de un animal que volaba. El gato volando. Ah, sí, sí. Sí, fue un fenómeno. Fue un fenómeno, pero ese fue un experimento de la mercadotecnia de que cualquier canción podía ser número uno, siempre y cuando tuviera los recursos para sonar. En todos lados. Y para ir a todos lados, pero más bien tener la promoción entre todos lados, ¿no? Pero también sabes que era súper contagioso. O sea. Sí, era demasiado. Me dían lo que me dían. Pero otra que también fue un experimento, que también funcionó así, fue la de, ¿se acuerdan de Sa, Sa, Sa? Sí, claro. Y esa canción salió de Big Brother, mi querido Julio Camejo la cantaba dentro de la casa. Entonces, igual hubo como ahí quien la movió y salió la canción, pero realmente nunca. Salió de ahí. Salió de Big Brother VIP. Ay, pues nosotros vamos a ir a las discos y empezar a cantar. Cuando Big Brother era Big Brother, ¿eh? Y llegamos a la discoteca, claro. Llegamos, Lidia. Sí, claro. Hay que ponerla. Pero no te van a dejar entrar. Ah, no, no. A las tardeadas, Lidia, de las tardeadas. Lo bueno es que no, no, mira, se ve de 18. Sí, pero ya cuando te piden la credencial, ¿no? Sí. Digo que se me olvidó. Sí, sí, se ve más de 10. Me pone a mi alquete. Sí, se ve más sobre todo, sobre todo a la estatura, ¿no? Sí. Muy bien, este, pues Berenice, háblanos un poquito de la revista. Bueno, pues miren, ya está. Este es el tercer número del regreso de Solo M, de ellos para nosotras. Y realmente estoy asombrada. Hoy me marcaron de la unión de negociadores y las ventas van al alza. De hecho, quisimos volver a repetir con David. David fue nuestra portada en el 2010, con un tiraje de 25,000 ejemplares. Y, pues, al parecer, pues, no nos equivocamos. Y quisimos hacer también una edición mucho más fuerte, claro, siempre cuidando los desnudos. Pero eso es parte de lo que van a ver. Aquí las voy a compartir. Eso es lo que van a ver. David sin ropa, es un regalito ahorita para... No veas, niña. Esta. Y la niña sí. Señor, no es cierto, ¿eh? No, no, no. Está enseñando este... No, pero fíjate aquí. Está viendo los tenis, ¿eh? Sí, los tenis. No se preocupe, también hay tenis. No, está muy cuidada, porque también quisimos hacer una revista con un contenido. Tengo varias plumas, entre ellos David, mi socio, David Gutiérrez Salgado, que, bueno, él es administrador de empresas y hace artículos de la economía para que también vean las mujeres en qué invertir su negocio. Ah, muy bien. Bueno, sus inversiones. Después viene aquí también lo que está pasando ahorita con la tecnología, como en menos de dos o tres meses, lo que ya aprendieron en la escuela ahorita se vuelve arcaico porque las redes sociales van, las plataformas cambiando. Ahorita lo vemos con la música, Lidia se subió alrededor de 22 plataformas y nos sacan a avisar que va a haber una nueva plataforma y que ya la van a subir. Entonces, es para que la gente realmente se entere de Solo M, todo lo que hay, ¿no? Está un contratenor, Daniel Derio, que también lo manejamos dentro de la agencia. Tiene una sección muy bonita. Se llama Decídete, que ya es una campaña que se hizo. La sección esta de Él me mintió. De hecho, te voy a decir que a Daniel, yo trabajaba con Lucía Méndez y yo le presté a Lucía para hacer el video de Él me mintió. Y de hecho, también fue esta. Mira de lo que nos enteramos. Sí, mira, les cuento todos los chismes. Ese día, supuestamente, Lucía le tenía que entregar el centro de la reina. De la reina de la... Sí, sí, sí. Se ve un video que hizo con varias, ¿no? Sí, Lucía Méndez, esta... ¿Cómo se llama la calcata? Angeli Boyer también estaba en ese video. ¿La original que se llama? Ah, sí, Angeli. Amanda Miguel. Exactamente. Y yo en el de que la tengo. En el Teatro Metropolitan, recuerdo muy bien. Sí. Muy buena producción, de hecho, estaba a cargo de Televisa de Mi Music, Manolo Calderón fue el que nos contactó. Sí. Ah, sí. Vea, siempre estamos en el medio. Pues bueno, esto van a encontrar de Solo M, yo también, obvio, escribo. A ti tengo un artículo que hice por una de una sexóloga. ¿Cuándo vas a ver un artículo de Vida México TV? Ah, pero claro. Sí, claro. Lo estoy comprometiendo. Sí, hay que hacerlo. Mira, aquí lo que queremos hacer... Nos echamos la mano entre todos, claro. Es que de eso se trata, la cara de decir, la relación es con una de las razones. Sí le daremos una entrevista. No, claro, no, ya ahí está comprometido. No, no, no. Y claro, si la canción de Lidia empieza a sonar, pues ya entrasé a todos. Sí, sí, sí. Pero queda nada más que la traigas, mi reina adorada. No se puede descargar, no se puede descargar. No trajo la canción, pero trajimos a la cantante. Oye, canta precioso. A la cantante en vivo, pero no la puedo poner diario, no la vas a dejar aquí. Diario, la vas a dejar como rocola. ¿Verdad, Lidia? Sí, aquí va a venir diario. Entonces, vamos a mandar. Muy bien. Porque tiene un tema también muy bonito que se llama Regalo de Dios. Ah, sí. Ahorita que estamos hablando de todo lo que son solo mujeres, Regalo de Dios es un tema que le escribió el señor Eduardo Romero y habla exactamente también de que las chicas no tomen una decisión equivocada como es el aborto. Porque, pues, esto de traer vida como mujeres, pues, al final se vuelve un regalo de Dios y es uno de sus otros temas que tiene. Muy bien. ¿Y cuántas canciones son? Doce, doce canciones. Ah, muy bien. Pues, excelente, ¿no? Y ya lo pueden comprar. Está en... Sí, en todos lados. ¿Dónde está la venta, Miguel? En todas las tiendas. Mix Up. Mix Up. Ajá. Zambor. Es un terreno. Ajá. Y todas las plataformas. Presentaciones. Presentaciones tiene el 2 de febrero. 2 de febrero, sí. El Día de la Candelaria en Coyoacán. En Coyoacán. Es el evento más masivo que se hace. De hecho, van alrededor de 16, 18 cantantes. Y esto la invitaron. Y, bueno, pues, tiene también el privilegio, lo que decía, de estar sonando ahorita en La Bestia. Fue seleccionada como la artista del mes. Qué padre. Y la verdad es que, pues, nos sentimos muy orgullosos de que el tema, pues, está gustando. El chico de la discoteca. El chico de la discoteca. Sí. Aunque ella no puede ir a la discoteca. Sí. ¿Cómo está eso? Bueno, a las tardeadas, no sé si existan. A las tardeadas. ¿Qué son las tardeadas? Ah, pues, no. No, no hay. ¿De dónde eres? ¿Cuéntanos. Cambiamos de tema. ¿Eh? ¿De dónde eres? ¿De aquí? ¿De aquí? Sí, claro. ¿Tienes un acentito así como del norte? No es cierto, sí. Y como dijo, ¿qué son las tardeadas? Pues, sí, de esta vez es como de chingón. Bueno, ¿ya también hay? Soy de Marte. No, como de Sonora. Es un avatar. No, es Marte. Como de Sonora, ¿no? Sí, sí tienes tipo hasta físicamente así como, sí, como del norte, ¿no? Sí. Sonora, Sinaloa. ¿En serio? Sí, ¿verdad? Yo es del DF. Sí. Muy bien. Mira, ese es un gran momento. No sabe qué son las tardeadas porque no sale. Es que Lidia, ¿no? Aparte, ¿saben qué? Algo muy importante. Es un alma vieja, le encanta la música de antaño, sabe de quién les escribió las letras. Sí. O sea, que tus papás escuchaban mucho música. No. Ah, te... No, para nada. ¿Ya le gusta? Sí, fíjate que cuando estaba chiquita mi mamá ponía, no sé, baladas o canciones del momento y yo en el coche le cambiaba la radio desde los tres años. Yo ponía música instrumental o ponía, no sé, ópera o cosas así. ¿Y de quién eras fan? Yo de María Carla. Ah, sí, ya, somos, también te adoré. De hecho, se veía en Milán. Sí, yo, yo le decía al maestro, yo voy a ser Ángela Peralta, yo voy a ser la nueva Ángela Peralta desde chiquita, yo decía, voy a ser la nueva Ángela Peralta y voy a cantar en las zófares de Giuseppe Verdi, la traviata, el brinde. Yo no te sabía ninguna, así que Lidia, yo me sé esta y me salía. No, ya no. Ya no. Se me olvidaron, sí. Ok. Pues a la otra te aprendí. Para la otra que vengas y canto, le mando le me ponce. Así para que no nos, para que nos dejes así, guau. No. ¿Verdad? No me vayas a ya decir. Otro día, otro día. Otro día. Pues es un alma vieja, venimos en el coche, fíjate esta anécdota, yo otro día me venía diciendo, y te gusta esta canción, y te gusta esta canción, y yo así de, no Lidia, o sea, yo no escuchaba eso, creo que, que mi bisabuelo. Sí, sí. Pues que, ahora sí que, un gusto que nos hayan acompañado. Gracias. Este, gracias por aceptar la invitación, nos vas a regalar algunas revistas. Aquí están, estas revistitas, y después si quieren les mando unos paquetes M, tres revistas, les voy a mandar diez paquetes para que lo regalen en su próximo programa. Ok, ok. ¿Les gusta la idea? Gracias por acompañarnos. Gracias. Nos damos a un pequeño mensaje y regresamos. Y regresamos. Radio TV.mx, la radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx 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 Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX ¡Suscríbete al canal! Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV.mx La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx 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 Radio TV punto MX Bueno, ya estamos de regreso aquí en Vida México TV Y bueno, aquí tenemos una fiesta, ¿verdad? Sí, claro Todos los días esto es una fiesta Hoy estamos transmitiendo Exactamente Bueno, pues estamos con la licenciada Alejandra Alcadia Alcadia Hoy venimos todos en huelga Nos pusimos de acuerdo Venimos todos en rojo Venimos todos de rojo y negro Venimos en estado de huelga De huelga de sexo Ah, ¿verdad? Para estar así como que adopt con el tema Bueno, no es de sexualidad Pero digo con la especialidad que tengo de sexualidad Bueno, licenciada de terapeuta Hoy nos vas a hablar de heridas primarias Heridas primarias, exactamente ¿Cómo se origina la herida primaria? Porque desgraciadamente esta herida Lo único que ocasiona es un desarrollo No sano en el crecimiento del ser humano La herida primaria, bueno, se ocasiona desde la infancia En los primeros años de vida Estamos hablando más o menos de un rango de 0 a 10 años más o menos Y es originada por los padres Los principales Es lo que decimos nosotros, que no se toque ahí y déjese ahí Pues más que eso Es la herida primaria de los padres que transmiten Transmiten a los hijos Porque a veces no lo tienen consciente Si sufrieron agresión Si sufrieron humillación Abandono Lo empiezan a transmitir a los hijos también Ah, ok, ok ¿De que los papás trabajan mucho? ¿Mande? ¿De que los papás trabajan mucho y no le dan atención a los hijos? Ese es abandono De hecho hasta llevar un niño al kinder Dejarlo en la puerta del kinder Cuando se ponen a llorar Ese es un abandono El niño a esa edad no capta realmente que está pasando Él siente que lo están abandonando Y queda registrado a nivel celular Y eso, bueno, se queda en la memoria Es muy recomendable Bueno, yo tengo ahí entendido que A cierta edad el niño debe estar con la mamá Ok, yo sé que Si tienes tu profesión y todo Pero yo creo que hay un espacio Si decidiste ser mamá Como que darle un tiempo a tu hijo Mínimo Bueno, este año quiero estar con él Exacto Mínimo, no sé ¿Cuánto recomiendas tú? ¿Cuánto tiempo? Pues mira Desde que nace Más o menos como hasta los Hasta el año, dos años Pero sí también empezar como que Dejar que el niño empiece a desprenderse De la mamá Porque si no también ahí viene Otro problema Que se empiezan a ser Muy dependientes de la mamá Y es cuando se vuelven uraños Que no quieren convivir con los demás Sí Entonces también Eso ellos lo necesitan también O sea Estar todo el tiempo pegados con los papás Y una pregunta que te quiero hacer Que es muy importante A esa edad ya entienden Ya Pues mira De cero a dos años Bueno, ya saben que su mamá los va a abandonar No No sé cómo Ahí por qué me dices que hasta los dos años O sea Me refiero a los dos años En que empiece uno Como a irlos apartando un poquito Empezando desde la lactancia Como que le dicen deslechar, ¿no? Sí, exacto Lo que me refiero es de que Y por los cuidados Sí, porque es que muchas mamás Digo, sí conozco a bastantes mamás Que tienen a los hijos hasta el año Todavía dándoles este De De lactancia Sí, lactancia Oye, pero también el contrario En el caso de las mamás Más bien las mamás famosas Yo me sé muchas No voy a decir Pero que dejan a las hijas A los hijos con las nanas Desde que nacen Ese es un abandono Ese es un abandono ¿Y qué pasa? O sea, conforme van creciendo Van ellos creando también Como una inseguridad Apegos La herida del abandono Lo único que ocasiona es Apegos Dependencia Inseguridad Y miedo Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienen una pareja Que si la pareja Van a romper o algo Les entra un pánico Porque sienten que Los están abandonando Porque obviamente En el cuerpo Ya está registrada Esa sensación Que sintieron de pequeños ¿Y eso hay abandono Por parte del papá? También Sí ¿Por rechazo también puede ser? Sí El rechazo viene siendo como Una cuestión más de vergüenza Oye, por ejemplo Por ejemplo, cuando un papá Quiere niño Y sale niña O viceversa También puede suceder ¿No? Ellos lo sienten Energéticamente ellos lo sienten Sienten todo Toda esta cuestión De rechazo Y obviamente van creciendo Con una sensación De que están rechazados Por el mundo Y es más Este tipo de personas Con esa herida Se vuelven muy aisladas O sea, no quieren convivir mucho Porque sienten Que los van a rechazar Ok Y ellos solitos Son los que se empiezan A aislar del mundo Ok Y aparte Los cuidados De la madre Jamás van a ser los mismos ¿No? Claro Jamás Los cuidados de una madre Van a ser de una niñera Pues ha habido casos Que hasta pues Los agreden ¿No? A los niños O sea, hay que tener Con quien los dejas Yo a mí la verdad Si me daría miedo Mira, lo ventaja Que a la tecnología Ya nos dan Es que les dejas cámaras Video de Bueno, de Vigilancia Y pues ya puedes estar Monitoreando a tu hijo ¿No? En el caso que te importe ¿No? Hay una de más Que ni se acuerda Sí, claro No, pero de todos modos Digo, esa violencia Ellos la registran O sea, si no se dan Cuenta a tiempo Ya queda Registrado en la memoria Del niño Entonces va a crecer Con esa inseguridad Con ese miedo Sí, en el inconsciente Exactamente Exactamente También viene una herida Que se llama shock Que es la de la violencia Cuando en el Que se te nublan ¿No? Sí, haz de cuenta Que es cuando Los papás son violentos Los golpean Porque también estamos hablando No nada más de la cuestión física Sino también la cuestión verbal Las palabras A veces hay una frase ¿No? Que creo que las palabras Matan más que los golpes Y quedan más grabados ¿No? Esas palabras ¿No? Exactamente Dañan más Muchísimo Más si viene de un padre Imagínate Es como tu máximo Más esa edad Y que te lastime De esa manera Pues yo creo que Se te queda grabada Para toda la vida Sí Se rompe Hay una confianza Eso de que No debiste haber nacido Por tu culpa Tengo esta vida O eso Tanto el papá Como la mamá Exacto Ese es el problema Digo yo soy madre Y nuestras heridas Que nosotros sufrimos De pequeños Las ponemos en los hijos Si no lo tenemos consciente Y bueno Pues pobre de los niños O sea empiezan a A crear expectativas Que no son de ellos Claro Y creando Y esforzándose Por ser aceptados Por los padres Y por lo siguiente Aceptados por la sociedad ¿No? Porque desde ahí Se genera todo ese tipo De traumas Y como bien dices O sea A veces tenemos Esa En general ¿No? Estoy hablando en general De repetir ¿No? Lo que la mamá Te hizo Este Que no No debe de ser así Porque pues Obvio que Es tú Que te creas Este O sea Así que llevas Una vida diferente Y al momento Que tú dices Bueno yo no voy a repetir Lo que mis padres Que no todos Entonces A veces sin querer Como dices tú Repiten El mismo patrón Exactamente Es que queda Es que queda Agravado en el inconsciente Digo si conozco personas Que han sido maltratadas O abandonadas Yo no voy a hacer lo mismo Con mis hijos Y también pasa lo contrario ¿No? De que suben Sobreprotectores Es lo que te iba a decir Pero se van al otro extremo La sobreprotección Ahorita está de moda Los papás ¿Cómo les dicen Los que son súper Sobreprotectores A los niños Que los traen Desde chiquitos En escuelas Y todo eso ¿Cómo se llama Ese tipo de papás? ¿De cuál dices? De los que ya desde que nacen Ya están casi Poniendo en el kinder Y no sé qué No sé qué Y tienen que sacar Y es en todo Y que todas las actividades No bueno ¿Te los quedan súper dotados? Sí Son ellos súper dotados Hay una Pero pues también Todo tiene su etapa ¿No? O sea no los puedes Como presionar tanto Es que también Esa exigencia Luego a la larga Ellos Se empiezan a exigir Ya no Ya no es La cuestión de A esta papá Para exigirme Me exijo yo misma Y algo muy importante Este Alexa Es que yo creo Que para todo Hay etapa Y yo creo que la niñez Es lo más importante ¿Por qué? Porque es lo que vives O sea jugar No No O sea no tener responsabilidades Imagínate que todos Luego queremos volver a ser Claro Claro Sí Esa etapa cuando era feliz Ay sí yo también Ese niño interior Yo sí quiero volver a ser niño Ay yo también Entonces imagínate que Que como dicen Que les pongan Todas esas tareas Tan pequeños O sea como que también Dejarlos vivir Sí Sus etapas Les interrumpen Su etapa exactamente Porque les ponen Responsabilidades Que no les corresponden Claro He visto muchos niños Pequeños Trabajando Y dejan Su etapa de la niñez ¿Y qué pasa? Bueno a la larga Cuando llegan a ser padres De familia Pues se desobligan De los hijos Porque quieren vivir Esas etapas Que no vivieron Ah claro Sí cierto Se saltan esas etapas Igual las niñas Que se embarazan Adolescentes O sea terminan Porque los papás Porque los papás A veces cuando los hijos Llegan a tener Las niñas Llegan a tener hijos A temprana edad Los papás Están de alcahuetes Perdón que lo diga Pero es la verdad Y empiezan a cubrir Esa necesidad del nieto Y la mamá Bueno Anda viviendo Lo que no vivió En su etapa Entonces Todo esto viene Desde los padres Qué mal de que los abuelos Tengan que volver A bueno A prácticamente Mantener a otro niño Doblemente ¿No? Al nieto Y luego También tienen otro tipo De nombre Los abuelos Que son consentidores ¿No? Pero también Ahí hay que checar Qué necesidad Están cubriendo ellos Porque todo esto De verdad Viene desde la infancia Tú vas Tú desde que naces Eres un ser Inocente Que Con amor Con seguridad Con paz Cuando te llega Tu primera herida primaria Obviamente Empiezas a crear Una vulnerabilidad De dolor De tristeza Dependiendo de la herida Que estás Sufriendo Si esa herida De abandono Pues es el miedo La inseguridad Claro A esa edad Ellos no captan Qué están sintiendo Ellos lo único Que quieren es Como Quedar bien Con los papás Claro Y bueno Pues tapan Ese sentimiento Con otro sentimiento Que no es el real Y conforme van creciendo Bueno Empieza otra vez La cuestión de Que ya se crean Un tipo de máscara Para salir a la sociedad Que no los lastimen Como fueron lastimados De pequeños Claro Y es muy importante Este tema Que tú estás tocando Alexa Porque realmente Esa primera etapa De nuestra vida Es cuando nos hacemos Y de ahí partimos Porque Desgraciadamente A veces Por eso sufrimos Ya más grandes Porque tenemos Esos recuerdos Esos daños O sea No hay como Tener una etapa Pues linda Aunque quiero decir Algo muy importante Que no No hay escuela Para padres Y siempre hay Educación Pero bueno Tener lo menos Que se pueda Exacto Yo soy mamá Y también he tenido Mis errores Y es normal Porque a final de cuentas Somos Como padres Somos lo que vivimos Claro Las heridas Que traemos Pero yo aquí Si de verdad Me gustaría mucho Que los padres Hicieran conciencia Porque No saben el daño Que les hacen a los hijos Porque a veces Descargan Sus heridas Con ellos O sea Sus frustraciones Con los hijos Con los hijos Y ellos crecen Bueno Con una inestabilidad Creándose Una armadura De dureza De rigidez De que no siento nada Y a final de cuentas Ellos en su vida También van como Llevándose entre las patas A los demás Claro Y lo más increíble Ahora que ya hay más Este pues pláticas Para padres ¿No? Claro Porque pues ya Hace unos tiempos Pues ni al caso ¿No? Y ahorita pues ya Se puede ir a una plática Se puede Como que Ver todos esos detalles De hecho en las escuelas Ya están ofreciendo pláticas Para papás Qué interesante No en todas Pero sí las particulares Por lo regular Sí están ofreciendo ya Pláticas con los papás Precisamente para Que ellos empiecen A concientizar Esta parte De cómo están manejando A los hijos Porque hay muchos niños Que están muy abandonados Entonces Pues obviamente Ellos empiezan a desviarse Con Buscando adicciones En todo Y no nada más Es adicción de droga Puede ser adicción En libros En películas En televisión De dulce Sobre todo Los juegos Los juegos No, sí Los juegos Ahora en el internet Es lo nuevo Ahora el teléfono Porque ahorita ya Todo el mundo Tenemos telefonitis Que todo el tiempo Estamos al teléfono Exactamente Pero qué necesidad Están cubriendo Claro Bueno Alexa Pues muchísimas gracias Gracias Porque no es un tema Tan interesante Sí, sí, sí Como siempre Gracias mucho Nos vamos a un pequeño mensaje Y regresamos Muchísimas gracias Radiotv.mx La Radio TV Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx ¡Gracias! ¡Gracias! Radiotv.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radiotv.mx Deja que tus ojos Nos escuchen Radiotv.mx La Radio TV Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx Te salueras Adelante Estamos aquí de regreso en Vida México TV y pues nos acompaña la guapísima Padme que viene de... Rosada. De rosa, nada más de rosa, nada más de... Pues yo, contenta, imagínate, siempre venir con ustedes. Muchas gracias. Llegar a casa, llegar con una gran amiga, con un gran amigo y antes de que iniciemos el mes del amor Es cierto, es cierto. Creo que vamos a empezar a darles durante todo este mes la temática del amor, ¿no? Por eso es que me vine vestida de rosa. Todo el mundo, déjenme decirles que siempre cree que el rojo es el del amor. Todo el mundo siempre llega y me dice... Pero es de la pasión. No me lo cambies. Sí, así como que... De la pasión, del Catre Power, como decía Fabi Luchis. Ándale, sí. Mira que yo estoy con Fabi Luchis este, todos los lunes y bueno... Ya me imagino. Sí, sí, no sabes. Yo hace mucho que me voy a Fabián, sí, todavía le mando un saludo. Claro que sí. Ya lo vamos a invitar, ya lo vamos a invitar. Sí, hay que invitarlo para que venga aquí. Y bueno, les quiero decir, voy a retomar un poquito de nuevas estas cosas, que el rojo es un color, pero es un color de la pasión. Es más como que darle el empuje, cuando a lo mejor has estado en pausa con tu pareja, cuando a lo mejor se vuelve como que muy rutinario, utilizamos el rojo. Por eso es que de pronto decimos que necesitamos como que esta pasión, este deseo, este cariño, pero en realidad el color del amor cien por ciento es el rosa. Vale, como que está cortado. Entonces, este color rosa, lo que vamos a hacer con ellos es tener este amor que tú deseas, que haya armonía, que haya comunicación, que haya como que estos detalles, y bueno, las mujeres no dejamos de ser románticas, ¿no? O sea, por naturales. Todas las mujeres nos enamoramos de los detalles. Sí, claro. Aunque digas que no te gusta, siempre el detalle debe de hacerse presente para que tú puedas estar. Pero no menos nosotras dos, sí. Sí, por lo menos nosotras sí las dos. Uno que es soltero, pues, ¿qué puedo decir? No, pero ahorita te voy a decir de tu signo cómo enamorarte, porque aquí quiero decirte que estoy muy de acuerdo con la psicóloga, que nos menciona que es importante esa primera herida de amor, pero que también recordemos que los primeros amores de nuestra vida son nuestros padres. Ah, claro. O la maestra. Así es, o la maestra. Pero tu primer amor que tú tienes va a ser a tu papá o a tu mamá. O sea, eso te deja... Luego los hermanos, luego los amigos, ¿no? Fíjate que no. Estamos hablando de esta relación que tú tienes directa y que muchas veces no sabemos cómo, pero que cuando les hacemos su carta astrológica vemos en dónde tiene la luna en base a qué signo y sabemos por qué tienes ausencia de mamá, de papá... O de papá. ...o presencia y por qué te estás enamorando de cierto esquema, de cierto patrón, de signos zodiacales, ¿no? Entonces, de pronto me dicen, oye, Padme, es que yo no sé ni la hora de nacimiento. Les digo, ni te preocupes. ¿El acto de nacimiento dice, no? Sí, pero hay veces que te ponían, o sea, todos doce del día, todos ocho de la mañana, todos diez de la mañana. Entonces, a veces no es como que tan... Tan certero. Tan certero, así es. ¿Cómo se puede hacer, Padme? Déjame decirte que aquí vienen las pruebas de cuántas parejas, por ejemplo, has tenido. ¿Qué signos zodiacales? ¿Qué signos zodiacales, este, Pati? Habemos quienes somos muy estables y así como que... Yo soy Leo, ¿Pati, tú? Yo Virgo. Virgo. ¡Crisis! ¡Ya se viene mi cumpleaños! ¡Crisis! ¡Eres Pisis! ¡Pisisito! Igual que mi mamá. Así es, dieciséis de marzo, entonces, bueno, desde marzo que me lo sé cerrar todo a Alfonso Reyes. Son los amores, pero son muy sufridos, ¿verdad? ¡Crisis, imagínate! Sí, 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 totalmente. O sea, todo para nosotros nos duele. Sí. Todo está sufriendo el de enfrente y uno ya está sufriendo. Pero vámonos con esta parte de cómo enamorar a cada signo. Si tú tienes un chico, una chica que te gusta, Aries, finalmente ellos son pasionales, son atrevidos, son intrépidos. Entonces, si de pronto llega por ahí un signo que viene siendo como que muy modosito, como un Virgo, como un cáncer, pues definitivamente no, necesita... Pasión. Enamorarlo así es, con esa pasión, porque ellos finalmente no te van a dar como que un preámbulo. Ellos van rápido a que me gusta, se hace sí o no. O sea, no me estés diciendo como que déjame pensarlo, lo voy a consultar con la almohada. O sea, no, ellos a lo que va. Pero ¿de qué se enamoran directamente ellos? De la percha por completo. A ellos les encanta, si son mujeres, por supuesto que se vistan con encajes, les gusta que las mujeres traigan todo entalladito, son signos mucho muy visuales. Si es una mujer ariana, la tienes que conquistar con que andas pulcro a más no poder. Lo primero que le revisan son el cuello, el zapato, y bueno, de ahí en fuera, si no hueles como que bien, definitivamente... Yo creo que nadie, amiga. No, 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 imagínate. Todos los signos, ¿eh? Nadie les gusta que no huelan bien. No, es que huela limpio. Así es, pero ¿sabes en qué viene esta parte? Es que hay signos que no son como que tan escrupulosos. Virgo es de los más exigentes, o sea, Virgo te va a revisar hasta la uña, o sea, y va a decir, no, ya le vi la uña del dedo gordo como que no está, entonces, deja su currículum, gracias por participar y nos vemos la siguiente vez. Entonces, Aries te va a pedir esa pulcritud, pero que también huelas bien, porque es un signo de fuego, es un signo pasional que te está pidiendo esta situación. En cambio, un Tauro, que vamos a tratar que a lo mejor hoy no vemos todos los signos, pero vamos a tratar de que por lo menos abarquemos los datos más interesantes de ello. En cambio, un Tauro, te voy a decir algo, es un signo en el cual todo lo contrario al ser un signo de tierra, te va a pedir algo bien sencillo, te va a pedir estabilidad, te va a pedir fidelidad, que chicas puedan respirar, Tauro. Tauro, entonces, no te distraigas, 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 te digo una cosa que me estoy olvidando de la cámara, era lo que yo estaba pensando, no sé, por la cámara, puede irse un poquito para acá, nuestra de acá, para que ya estamos en vivo, ¿vale? o sea, no, o sea, no, para que vean que estamos en vivo, pero es que estamos aquí y ya voy ahorita al acuario y ya te dormeo todos los signos. pero faltó el león, los demás no me importan, no nos importan las demás. Ya dijo el mío, el tuyo, ¿qué sigue? No, vamos en Tauro, vamos con los toritos en los cuales te van a pedir, este es un signo que me encanta, es de mis favoritos, finalmente yo como signo de agua, me encanta esta parte que te enamoran, con las cenas románticas, con la comidita, con el vino, con los detalles, pero aguas, ellos te van a saber enamorar, pero tú como quieres enamorarlo, son de los signos en que no son tan pasionales, necesitan pisar bien su tierra firme, entonces, ¿qué cosa es lo que van a ver? hasta que estén seguros de que si le gustas a él o a ella, van a dar ese paso, por supuesto que no te van a dar los besos pasionales que te los da un aries, porque ellos te van a dar más un beso primero, ya sabrás que por el cuellito, por la mejilla, tratando de rozarte, pues que aburrías, te digo que te sale tu leo, o sea, ni cómo ayudarte en esta parte, o sea, le sale ya la garra, de que ya, ya lo que viene, como empezamos, te digo que te sale, claro, porque eres de fuego, pero nosotros, no, a Pati le va a encantar, a mí también, es que mi ascendente, creo que es algo así como, este, ¿Tauro? no, ¿Escorpión? Ah, eso es, claro, esos son bien sexosos, coma, no lo digo, eso dicen, eso dicen, eso dicen, los caballeros, quién sabe, y sí, pero bueno, este signo va a ser que lo tienes que enamorar a ellos, con precisamente todos los preámbulos, mandarle, ya sabrás el mensajito, el decirle que estuviste pensando, o sea, darle esta réplica, de hacerle entender, que si estás enamorado, obviamente, estamos hablando de cómo enamorar, no estamos hablando de la zona serógena, ni de quiénes son los mejores, Tauro, ni de quiénes son los mejores amantes, o sea, estamos hablando de cómo llevar, como que este, porque vamos a hablar todo el, todo el mes de, cómo ves a cada signo, zona serógena, los más pasionales, ¿Y Leo? Vamos a esta parte, vámonos con Géminis, ya ahorita ya casi, ahorita fue antes, ya vamos con los Leo, pero ahorita con nuestros queridos Géminis, déjame decirte que es un signo, que es tan dual, tan volátil, así es, o sea, la báscula, que tiene que ver en esta parte, que primero los tienes que atrapar con una buena plática, y como buena plática, me refiero a que sea algo de interés común, porque hay veces que tú vas a decir, bueno, yo sé de política, yo sé de cultura, yo sé de historia, pero ellos son como que muy universales, o yo no sé nada, así es, entonces, y de plano eres un signo muy introvertido, Géminis de pronto, yo por ejemplo, tengo un Mercurio en Géminis, que por eso hablo tanto con las manos, el día que me las corten, yo me quedo muda, así es, y ni lo cuentas, así de sencillo, entonces, en esta parte, a ellos les gusta tener una muy buena conversación, pero como es un signo más oral, en esta parte, inmediatamente se va a ir a que si besas bien o no, aguas, porque ese va a ser su talón de Aquiles, tanto del hombre como la mujer, entonces, si no le das como que esta parte tan interesante, dejan de perder, y gracias, siga participando, yo también estoy por ahí, tu patrín, también esta parte se me hace bien interesante, así es, bueno, es que ahorita llegamos a los leos, calma, calma, ¿cómo les gusta que se visten? En realidad, un Géminis, le va a gustar más esta parte deportiva, le va a gustar algo más light, no le va a gustar tanto encaje, por ejemplo, leo no, leo todo lo contrario, le gusta que se vea la dama y que se vea bien el hombre, que se vea bien también, entonces Géminis es como que más, eh, gister podría decir, o sea, le gusta más esta, esta onda incluso retro, le va a gustar, o sea, no es como que tanto de estas formas que tiene, más bien es más despreocupado, así es, dentro de la moda va a ser, pero siempre y cuando lo puedas poner inmerso, que tu mundo sea su mundo, si no va a bajar, cáncer es uno de los signos más complicados, de los que nos pueden estar diciendo, se encierran en una, así es, o sea, va a ser en los cuales son exageradamente introvertidos, hombres y mujeres, lo que te quieran decir, jamás te lo van a decir, aguas porque si le estás tocando la mano, de pronto sienten que ya de plano pasaste al segundo y tercera base, entonces si hay que tener mucho cuidado con ello, una vez que logra romper esta base, pueden ser un volcán, pero si son de los signos mucho más, este, introvertidos que podemos llegar, a ver dentro de ello, yo creo que hoy nada más vamos a ver los seis primeros signos, pero bueno, dentro de ello, te quiero decir que tenemos a nuestro querido leoncito, el rey de la selva, pero ahorita me lo voy a decir a mí solito, así es de que, así es, con nuestro querido rey de la selva, finalmente el menino de que nos conquista a todos, creo que es tanto el hombre como la mujer, de los más galantes, de los más románticos, de los más detallistas, pero se trata de cómo los vamos a conquistar, ahí sí en realidad, ellos ven mucho la percha, a qué me refiero con ello, a ellos les encantan las gaza, los encaje, estas telas suaves, sutiles, a ellos los enamora por completo, por supuesto que si es una mujer, le encanta que el hombre esté bien pulcro, y que en esta parte se vea precisamente esa presencia, ¿qué les encanta? Que tanto el hombre como la mujer, sea muy decidido, ellos si van a lo que es directo, ellos si te van a pedir el beso, la pasión, el deseo, y punto, y qué cosa es lo que te van a pedir, a lo mejor ni siquiera terminan la cena, ni terminan la comida, ni cenamos, ni cenan, pero de una vez a lo que van, nuestro querido Virgo, que finalmente, es otro signo también, que son introvertidos, y que obviamente, a ellos les tienes que ganar, por la parte intelectual, porque es un signo, que te va a exigir mucho, pero obviamente, te va a exigir, la parte intelectual, te va a admirar, tanto hombre como mujer, que sepas, llevarlo, a esta situación, de un reto de inteligencia, que bueno, con eso los vas a volver, locos por completo, son signos muy púlculos, entonces, no va a ser como un leo, que te va a decir, vamos a interpretar, las 50 sombras de Grey, los poemas de Anairne, las fresas aquí, el chantilly, no, ellos no, porque primero van a estar, no, ahora que la diga, o sea, como nos venga con ella, así como la traiga, así como la traiga, pero bueno, en esta parte, así es, te voy a decir, ellos si necesitan, no te van a pedir, como que estos juegos, tan eróticos, porque son exageradamente, pulcros, entonces, qué cosa es lo que les vamos a pedir, a estos signos, que de verdad, te arregles bien, que si vas a invitarlo, a una cena, a una comida, son muy de protocolo, muy de llevar todo en orden, y por supuesto, que bueno, pues puedes hablar finalmente, del museo, de la última obra, de teatro, de algo que realmente, si sepas, porque si no va a decir, de tanto que quiso quedar bien, pues finalmente, no queda nada, nos dio muchísimo, que nos pusieras, los amo, dentro de ocho días, nos ofrecimos, super rápido, como siempre contigo, gracias por acompañarnos, hasta la próxima, bye, chau, chau, y seguimos, Radio TV punto MX presentó,